Lo intenté y fallé, no está en mí olvidarte Te siento aquí, abrazándome, respirándome en la luz sobre mí Y es así, y aunque te fuiste no me suelto por ti Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas, no quiero curármela ayer Prefiero llorarte un día de vida, soñando que pienses en volver Mírame, no cambié, soy el mismo ciego Estoy en paz, te di mi amor y más Y aunque digan que yo me quedé atrás Y hay después, porque algún día serás mía otra vez Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote No quiero cerrar esas heridas, no quiero curármela ayer Prefiero llorarte un día de vida, soñando que pienses en volver Que gano olvidándote Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote Llamarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote Gracias.